Los habitantes de la Lucha de la Tigre y de la Vega de Florencia disfrutarán en poco tiempo de un mejor servicio de agua potable. Esto será posible gracias a la adoración que realizó recientemente el Departamento de Acueducto Municipal de San Carlos. Ambas comunidades recibieron más de 277 millones de colones en tubería y materiales para la ampliación de su asada. Son alrededor de 7 mil o más habitantes que se van a ver beneficiados por una importante labor de la asada y de las comunidades, pero en este caso el municipio aportando todo un esfuerzo y toda una colaboración a estas comunidades. Hemos gestionado por medio de fondos de Fuesa la municipalidad aportándole a esta asada 277 millones en tubería y materiales que le van a venir a permitir modernizar todo el sistema que va, como les digo, a atender a esta parte de la Vega y la Lucha. Entonces es un sector muy grande, muy dinámico, muy colindante a la asada de Florencia. La ampliación de la red de cañería de la asada de la Lucha y la Vega beneficiará a más de 2 mil familias en ambas comunidades, lo que se traduce en una cifra superior a las 7 mil personas quienes verán una mejoría en el servicio de agua potable. Son 277 millones que viene a inyectarle a unas comunidades, porque son varias, más de 7 mil ciudadanos, pues una modernización de su sistema, pues obviamente no es solo un esfuerzo municipal, aquí hay, como les digo, fondos Fuesa, va a haber trabajo de INDER y evidentemente un gran esfuerzo de la comunidad y la asada local. Entre las comunidades que se verán beneficiadas está Javillo, San Pedro, La Lucha, La Vega, El Futuro, El Molino, entre otras. Las mejoras en la red de cañería tendrán una duración para los próximos 20 años. Las mejoras en la red de cañería tendrán una duración para los próximos 20 años.